Mega bomba chicos, una de las últimas encuestas lo da a Javier Milei 10 puntos arriba de masa, miren. Mirá, a ver, acá hay un tema que es mucha gente que está dudando si voto en blanco, no voy a votar o voto a Milei. Digo, están entre eso, no hay gente que va a votar a masa. Hay una encuesta que tiene Lucas, no sé si la va a tirar. Mirá el spot de la gente de Milei sobre duda de voto en blanco o no, fíjate. Gracias por ver el video Muy buenas noches a todos y todas. Quiero pedirles que tomemos este tiempo como un tiempo de reflexión, como un tiempo para hablarle a todos los argentinos y argentinas. Es fuerte, ¿no? Lo que está diciendo es cada votito cuenta, no sé si vieron la trampita al final o el juego, es ganó por un voto masa. Claro, lo que pasa es que uno piensa, ¿no? Digo, los que llegan a la reta o a Patricia, digo, la verdad que es como la gente tiene que hacerse cargo, el pueblo de las cargadas que se mandaron los políticos. Es tremendo también, ¿viste? Es muy fuerte. Es un spot para meterle responsabilidad a la gente o meterle presión, como vos quieras. No me parece mal, es fuerte. Sí, cuando además, digo, el voto en blanco también es un derecho. Digo, quiero decir, es muy difícil que la gente tenga que decidir por las cargadas de los políticos. Pero entiendo perfectamente lo que decís, es clarísimo. A ver, yo no juzgo, ¿eh? Es clarísimo, es clarísimo. Yo digo, el mensaje es, fíjate cómo vas a votar, porque si votás en blanco, no sea cosa que masa gane por 300 votos. O al revés. ¿Tiene una encuesta? No, no sé, yo tengo algún estudio que obviamente está manejando Juntos por el Cambio, que a ellos le da 10 puntos arriba de masa. Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio. Que obviamente mi ley estaría más de 10 puntos arriba. ¿Cómo? ¿Cómo? No entiendo, no entiendo. Juntos por el Cambio tiene algunas encuestas que están terminando de procesar ahora, en los cuales a mi ley, con Juntos por el Cambio, le da 10 puntos arriba de masa en un escenario de balotaje. ¿Cómo? 10 puntos arriba. Más de 10 puntos. Pero si vos le preguntás también a la gente de masa, te dice que ganan ellos. Yo había entendido a la vez que masa está 10 puntos arriba. No, no, no. Que mi ley está 10 puntos arriba. Sí, claro. Esa es la encuesta que tiene Juntos por el Cambio. Después hay que ver cómo se verifica en la realidad. Es una encuesta disruptiva. Que tiene la gente de Juntos por el Cambio. De una consultora bastante seria que no se equivocó tanto. Que no la vas a decir. 10 puntos es un montón. Es un montón. Eso sería un escenario recontra disruptivo, por ejemplo. El cine negro, el cine negro, el cine negra. El cine negro, el cine negra. Por ahí, muchos que han viajado en avión. Vos cuando vas a un avión, tenés pollo o pasta para comer. Si te comas carne, no podés. Tenés que elegir cómo te alimentás. Son dos caminos. Es que un balotaje se trata de eso. No se trata normalmente de votar a favor de alguien. Sino que se trata de votar en contra. Se trata de evitar que alguien llegue. Ojalá fuera pollo o pasta. Claro, claro. En este caso, brócoli o cebiche. Me cuentan que se armó mucho lío ahí, Eduardo. Poné lo de los radicales. Hay mucho enojo, mucho enojo de la gente del radicalismo oficial. Con la gente del radicalismo kirchnerista. Porque, claro, hicieron esta marchita a favor de masa. Mirá. Yo creo que masa decía, no pido tanto, ¿no? Hay un comunicado de la UCR diciendo, no, nosotros no, son los radicales K. El de Andro Santoro moró diciendo, el radicalismo no tiene nada que ver con el kirchnerismo ni con la extrema derecha. Este comunicado salió después de que se conoció este video. Este video está hecho. Este video generó un despelote adentro del radicalismo gigantesco. No, pero no por el video. No son los radicales K. No se coman los brazos. Está bonito Artaza. Son los moró de la vida, los Artaza. Que era un candidato a intendente a jefe de gobierno de Scioli, que se odia con masa. Son los que ya eran radicales K. Primero no son radicales, son K de hace muchísimo tiempo. Los moró son K de hace muchísimo tiempo. Igual morales ya se va a pasar también. Y no solo K, sino son del cristinismo más cerrado que hay los moró. Eso es así. Pero segundo, además, lo que hicieron fue profanar como una especie del Vaticano del radicalismo. Eso es el Club La Língua. Es verdad. Es el lugar donde Alfonsín empezó con otros radicales a reunirse cuando durante la dictadura no le prestaban otros lugares. Es un lugar donde todos los radicales se convocan casi como una cuestión religiosa. Te puedo decir, le fueron a orinar el jardín al radicalismo. Le mearon el jardín al radicalismo, para decirlo claramente. La bronca después de este video estalló y salió ese comunicado. Ahora mirá. Igual ni masa podía creer semejante ovación. Luciano, pasá, pasá, tranquilo. Pero, microfoneate y pasá, llego a Luciano Laspina que le vamos a preguntar para dónde juega. Hay otra encuesta que es de proyección que lo da primero a Massa. Esa no la tengo. Eso lo publicó hoy Paladini en Clarín. Y ahí 10 puntos arriba a Massa. Por eso, esto puede ser final abierto, abierto, abierto. 44 Massa, 34 Milley. Pero mirá qué interesante. Hay un 8,3 que no decidió. Hay un 5,8 que dice blanco o nulo. Y hay un 7 que dice no voy a votar. ¿Qué pasa si sumamos? Todavía no decidí con blanco. Tenés 13 puntos. Sí. Más. Más el no voy a votar. Si llegan a ir a votar son 20 puntos. 21. 21, por eso. Es un montón. Ojo, ¿eh? Obviamente no es así. Pero digo, si vos sumás indecisos y blancos tenés 14,1. 14,1. Y mi ley sube a 48,3. Claro. Y si vos sumás indecisos, blancos, más los que no van a votar, son 21 puntos para mi ley. Y sube a 55,3. Entonces, lo que tiene que hacer la gente de Promas, Libertad, Avanza, es convencer a los que todavía están indecisos, a los que están apuntando al voto en blanco y a los que dicen, no, ¿sabe qué? No voy a votar. Ahí el único debate que hay, Johnny, es lo que está tratando de especular todo el mundo, es cuántos votos de Patricia van a mi ley. Patricia sacó 24. ¿Cuántos retiene mi ley? 12 puntos. 18. 2 puntos. Y la verdad que nadie lo tiene claro, porque hay mucho enojo de la gente que votó a Patricia. ¿Sabés lo que detectaron? No quiere votar a mi ley. Que le va. Y perdón, hay mucha gente que votó a mi ley que no la quiere votar a Patricia. Claro, están juntos, de verdad. Pero me contaban esto de la plataforma de campaña de mi ley. ¿Qué les va? Con los jóvenes muy bien, no descubro nada. Les va muy bien con los adultos, varones, trabajadores informales, 30, 40, 45 años. Les va bastante bien con los jubilados, les va mal con las mujeres grandes. Las famosas. Las viejas meadas, no son las viejas meadas. Las Mabel. Yo soy una vieja meada. Las Mabel no tiene a mi ley. No, no soy una Mabel. No, no soy una Mabel. Pero nada, empatizo con esas mujeres. Esas mujeres que nos miran mucho a nosotros, 50, 55. A mí me aman. Que a vos te aman. A mí me aman un beso a todas. Dicen, mi ley, no sé qué. Entonces, ¿qué hicieron hoy? Armaron un spot para hablarle a ellas. ¿En serio? A las madres. ¿Esto es posta? Es posta de verdad. Ah, no lo vi. Pero no es joda, ¿eh? No, no, que hay. Mirá. Bueno, chicos, antes que nada quiero decirles que traje acá a mi mejor amiga reina, que ya no la tengo más. Así que quiero que me acompañe en mis videos a partir de ahora. Suscríbanse si no están suscritos al canal. Y ahora sí, vamos a hablar de esta bomba que, según una encuesta de Juntos por el Cambio, se me cayó una hoja que tenía acá para contarles algo, lo da 10 puntos arriba a Javier Millet en el balotage. O sea, 10 puntos más que Maza. Es muy, muy importante tratar de convencer a toda la gente que está indecisa o que ya decidió votar en blanco. Porque hay que hacerles entender que por un punto esto se puede convertir en Venezuela. O sea, estamos frente a un gobierno que no para de emitir billetes como loco. No les importa si nos quedamos sin nafta, si nos quedamos sin insumos médicos. Acá justamente en este papel que tengo por acá, miren, les voy a decir. Estamos, o sea, básicamente en las puertas de lo que fue Venezuela antes de ser lo que es hoy en día. Miren, por ejemplo, tenemos una inflación descontrolada. Eso es obvio, 140% de inflación anual. Las empresas más famosas del mundo se van del país. Tenemos al caso más conocido de Argentina del último tiempo, que es Walmart. Walmart, el supermercado más famoso del mundo, se fue del país. O sea, ahora se convirtió en super chango más, mega chango más, ultra chango más. Pero se fue, no es más Walmart. Tenemos la famosa fuga de cerebros, como pasaba hace, no sé si en el 2001 o cuándo. Les cuento para los que no saben qué es fuga de cerebros. Es cuando gente capacitada, recibida, se va del país porque acá le pagan dos pesos. Y, o sea, se mataron estudiando, se rompieron el tuje estudiando para que nadie se los reconozca. O sea, que el mérito no valga nada. Que de todo igual, si sos un planero, si sos alguien que trabaja, si te mataste estudiando 10 años, si sos médico, si no. Hay falta de insumos médicos. O sea, en todo el país hay falta de insumos médicos, chicos. Por ahí te querés ir a atender por algo y faltan insumos. O sea, no sé, tenés que esperar. Si tenés una operación de riesgo, imaginate. Y esto está pasando, está pasando porque hay videos que lo muestran, que hay pruebas de esto. Por ejemplo, la caída del salario en dólares, lo leo porque son varias cosas, varios tips y no me quiero olvidar de ninguno. La caída del salario en dólares. Estamos, creo que somos el segundo país de Latinoamérica con el salario en dólares más bajo de toda Latinoamérica. Imagínense, primero está Venezuela y después nosotros, si no me equivoco. O sea, un desastre. Imagínense si seguimos por este camino lo que puede pasar. Y por último, la persecución a opositores. O sea, ya básicamente toda la gente que opina distinto es considerada como, no sé, como que son traición a la patria. O sea, algo realmente que asusta. Y como muestran acá en el video, en el programa de Johnny Viale y Canosa, no podemos dejar que gente, o sea, que no está decidida, tienen que entender. O sea, este video lo hago para que todo el mundo, sobre todo para los que no están decididos a quién votar, recapaciten y piensen que todo esto que les dije fue las puertas del inicio de Venezuela como la conocemos ahora, chicos. Un desastre. O sea, si tienen pensado votar en blanco porque Javier Milei piensan que les va a sacar los famosos planes, no es así. Él lo que propone es ir de a poco mejorando todo. Y que la gente que cobra planes sociales llegue un momento que diga, que las cosas mejoren tanto en el país, que diga, escuchame, no me sirve más cobrar un plan. Prefiero ir a trabajar como una persona digna y no que alguien me lo tenga que estar regalando. ¿Entienden? Eso es lo que dice Javier Milei. Entre muchas otras cosas. Así que chicos, ya saben, esta es mi opinión. Esto es Milei News. Yo soy Nico. Los invito todos al día 5 de noviembre, domingo 5 de noviembre, a la marcha en el obelisco en contra del fraude a favor de Javier Milei. Comenzamos a todas las personas que no tienen decidido a quién votar todavía, porque bueno, ya sabemos que los cabezas de termo que votan a masa, básicamente no creo que cambien su voto. Los que votamos a Milei tampoco, pero la clave está en la gente que todavía no decidió. Hasta acá el video. Dejen un me gusta. Suscríbanse, como dice acá. Mi dedo, perdón, es medio deforme. Y nada, nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.